Su calza azul. Frenen las rotativas. Bueno, yo digo que igual es justo en la esquina que está en la rotativa. Bueno, frenen, paren las rotativas. Paren las rotativas el fin de semana. Per nocte. Con Christian Castro. ¡Epa! Mira. El fin de semana la dejé a mi madre con gripe, sola. Y me dirigí a un hotel en la zona céntrica. En la zona de retiro. En la zona de retiro. De once. Y pasé la noche con él y me traje un souvenir. Sí, eso es verdad. Tendrías que tener algo de esto. No me digas que... Mirá, quise ser Wanda con el de Maradona. Vos sabés que Wanda hizo una carrera en base a eso. Bueno, mi amor, todo empieza hoy. Y dentro de un tiempo tal vez ni te saludo después. Mirá lo que te digo. Sí, señores, dormí con Christian Castro. El mismo acuerdo que vieron. Pasamos una noche muy linda. Y personalmente, digamos, ¿es así como lo estamos viendo? Él está buenísimo. No tiene un solo pelo. No tiene pelos. Bueno, me confesó que usa Soprano. Que se depila entero. ¿La piel es suave? Y me comentó que la piel sí, porque usaba una misma crema que uso yo. Que se la pone en todos lados como me la pongo yo. En todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Y traje un souvenir, señores. Después de sacárselo, me lo quedé. Huele a mi perfume. Sí, pero arriba lo tenía dado vuelta. ¿Eh? Bueno, claro. No. No. No, pues él le mandó a mordar a Marian. No. Yo le mandé a mordar a Marian. ¿Ves qué dice? Ah. Sí, sí, sí. Pasa que a veces el elástico te marca, entonces te lo mandás para la jaula. Y mando un mensaje para la jaula. Para que me apute. Mando un mensaje para la jaula. Me da pena igual. Sí. Mando un mensaje que me dijo que les mando un beso cariñoso para todos. Sí. Y que no se olviden que él usa hilo dental. ¡Ay, cierto! Bueno, tenemos una encuesta, porque está bastante dividido todo esto. Hay gente que dice, no, innecesario. Horrible. Y hay gente que dice, sí, lo banco. Cristian Castro es mi marido. ¿Viste? En algún momento era Cristian Castro, me gustaría que sea mi novio. Ahora dice, Cristian Castro es mi marido. Pero si tenés marido, seguramente tenés sobrinos y tenés hijos. ¿Y? No sé si se le parece. Igual me gustaría que respeten que pasó la noche conmigo. O sea, que los comentarios sean... No, no, no. No quiero opacar tu relación. Solo digo que estaría bueno que hablen de él. Porque él tiene una voz maravillosa. Maravillosa. Azul. A los temas increíbles. Y a ordenarlo. Así. Gracias, Juancillo. Por quedarla así. Bueno, pero está más allá de bien y más entre esto, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que quiere. Tiene que hacer lo que quiere. Tenía una caja de herramientas maravillosas. Claro. Te juro. No tenía donde dejar la chave. El público, cuando él se sacó la campera, aplaudió, le gustó, lo disfrutó. Él lo disfrutó. Todo bien. Vamos a hacer una encuesta. Es auténtico. En nuestro posteo hay una sectoria, vos podés votar. A ver si estás a favor. Si sos pro-cristian o si sos anti-cristian. Vos, ¿estás a favor o en contra de esta clase de manifestaciones artísticas? Yo soy a favor. Está a favor. Yo también. Yo también lo rebanco. ¿Qué color es el boxer de Iván? Sí, sí. Bueno. ¿Azul? ¡Epa! Azul, mirá vos. Me están siguiendo los boxers. Me están siguiendo los boxers. Yo no le creo. No, tengo un poco. A ver. Pero siempre serás solo tú. No, no. Cate azul. Cate azul. Cate azul. Es azul, es azul. Ahí, ahí. Ah, sí. ¿Viste? Es azul. Yo también, eh. Mirá vos. O sea que cuando saca la campera no queda... ¿Ella se animó, vos no te animás? Muy bien. Cristian ya está más allá. No, porque él le...